Y con todo esto me miro y, pienso en ti Eres un poco que lo pienso y lo pienso como mí Pienso en ti Y a la tarde me ando con la cuerda yo me he intentado sufrir Pienso en ti Pienso en ti A la tarde me ando con la cuerda yo me he intentado sufrir Pienso en ti Pienso en ti A la tarde me ando con la cuerda yo me he intentado sufrir Pienso en ti ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay por mi! ¡Ay por mi! ¡Hermoso! ¡Cachica! Chica, 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 chica. Chica, chica, chica. Chica, chica. Chica, chica, chica. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Silencio Los Ángeles ¡Gracias! 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 ¡Siempre con familia! ¡Siempre que suena! ¡Aasi, para todas las rodadas! Yo quiero que suena mejor, siempre, es la llave Conquiste Que suena, que suena, que suena, la llave Conquiste podemos La llave, la llave, la llave 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 La llave, la llave, la llave 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 La llave, la llave, la llave No hay otra llave, no hay otra llave La llave, la llave, la llave No hay otra llave, la llave, la llave No hay otra llave Y yo me sigue, sigue Sigue, 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 sigue, sigue Sigue con la música ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!